¿Qué puedo decir con mi amiga? Bueno, vamos rápido acá. Bueno, hablo. Me llamo Miriam y tengo cáncer de mama hace tres años. ¿Qué mama? Mama izquierda y después en la cabeza hace un año me sacaron un tumor. Bueno, ¿vos sos sur o derecha? Derecha. Derecha. ¿Qué tipo de cáncer te han dicho que es? Ay, no me sale, pero... Adenocarcinoma. Adenocarcinoma mamario. Sí. Bien. ¿Mamá? Izquierda. Izquierda. ¿Y vos sos diestra? Diestra. Bien. Bueno, ¿hoy con quién vivís? Con mi pareja. ¿Cuándo te detectaron el cáncer de mama? Hace tres años. ¿Vos te lo descubriste? Sí. ¿Te estabas bañando? Sí. ¿Sentiste como una dureza o algo así? Sí, me toqué. ¿Te preocupaste? Sí. ¿Y fuiste al médico? Sí. Y te habían diagnosticado con un adenocarcinoma mamario. Sí. ¿Te comenzaste a preocupar? Porque querías saber si era benigno o era maligno. Sí. Pero lo que no sabías es que cuando mejor estabas es cuando aparece el síntoma. Sí. ¿Vamos bien? Sí. ¿Vamos bien? Entonces la pregunta es, si yo estoy muy bien y es cuando mejor estoy, ¿por qué justo ahora viene a salir esto? Es lo que vos te preguntaste. ¿No? Estaba pasando por una separación. Por supuesto. ¿Una separación? Con mi pareja actual. ¿Con tu pareja? Soy reincidente. Bien. La emoción que tiene que ver con el síntoma de la mama izquierda es la siguiente. Que fue oculta, que fue algo que no lo pudiste decir tampoco. Y que cuando te relajaste lo dijo el cuerpo. Es decir, que las enfermedades aparecen paradójicamente después. Después, después lo que pasa a partir de ahí es harina de otro costal. Porque es cuando empezamos verdaderamente a hacer el conflicto con la enfermedad. Ahí es cuando nuestro cerebro tiene que bajar ese otro estrés psicológico que es el miedo a la enfermedad. Y por eso pueden aparecer metástasis, pero no son metástasis. Porque exista la metástasis como nosotros la conocemos, porque esa es una vieja teoría de los años 76 de un tal Birchow. Que hasta el día de hoy lo sigue manipulando la medicina científica oficial. No todos, pero en su mayoría hay un gran negocio con todo esto. Ya lo sabemos. Y es que el hecho de que las personas crean en la metástasis hace que las mentes humanas puedan ser dominadas. Y de esa manera puede seguir el poder asumiendo, digamos, las riendas de todo este asunto. Y es por eso que a una persona, cuando le dicen que tiene cáncer, inmediatamente, por las programaciones que todos tenemos, surge en ese momento esas creencias. Las creencias de que hay un proceso canceroso que viene de la nada, o de que algo está progresando dentro de nuestro cuerpo y es algo al azar. Que en realidad no es que funcione así, según mi experiencia, sino que cuando una persona se entera que tiene cáncer de mama, o cualquier otro tipo de cáncer, inmediatamente hace un shock emocional y eso es otro conflicto biológico. Por lo cual en ese momento, lo primero que se le cruza a la persona por la cabeza es lo que va a codificar. Si por el hecho que me han dicho que tengo un adenocarcinoma mamario, lo primero que se me cruza por la cabeza es, tengo que ser lo suficientemente inteligente a partir de ahora y tengo que ser razonable y no equivocarme en nada, eso es lo que has vivido. Y eso tiene que ver con la cabeza. Has sufrido una desvalorización intelectual por creer que has razonado mal las cosas y que por eso tenías cáncer de mama. Entonces es una desvalorización intelectual. Como estás muy sensible por el conflicto de diagnóstico, que es cuando te impactas emocionalmente, cuando te dicen la palabra cáncer, inmediatamente estresás la cabeza y estuviste durante un buen tiempo dándole máquina y pensando, pensando y diciendo tengo que ser inteligente, no puedo equivocarme. Bueno, eso produjo una ayuda a la cabeza, que es en este caso un tumor. El tumor sale para que vos pienses mejor. Si hay un tumor en la cabeza, se necesita más cabeza. Si hay un tumor en los huesos, se necesita más huesos. Si hay un tumor en el estómago, se necesita más estómago. Así funciona la biología. Si se necesita más cabeza y hay un tumor, es porque el tumor es una ayuda. Por eso que una persona cuando sufre, porque tiene que ser inteligente y tiene que ser razonable y tiene que buscar las razones, la razón, 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 para poder sobrevivir a un cáncer, entonces puede ser que el cerebro baje ese estrés psicológico a la cabeza y va a presentar a esa persona un tumor en la cabeza. No porque exista la metástasis, porque no existen células cancerígenas que viajen por vía linfática o vía arterial, sino que es un segundo conflicto, es un conflicto secundario. Ahora, el adenocarcinoma mamario se nota y aparece cuando uno mejor está. Ahí es donde vamos a la emoción oculta que ha producido, en este caso, el adenocarcinoma. ¿Conflicto de nido? ¿Cómo? ¿Nido? ¿Nido? No. ¿No qué? ¿No qué? ¿Conflicto de nido decís? Has vivido un conflicto de nido. Ah, sí, estaba pasando por una separación. ¿Eso? Escucha. Un sentimiento de sentirte separada en relación con una necesidad tuya y que es fundamental. Sí. La necesidad de que se ocupen de vos y del nido. ¿Tenés hijos? Sí. Bueno. Cuando ya tenías el adenocarcinoma, ¿hijos tenés? ¿Ya tenías? Sí, sí, tengo hijos casados y nietos. Una mujer que se siente desprotegida por una situación puntual que ha sucedido, en la que siente que su pareja, siente que su pareja no va a poder ocuparse más del nido y se va a ocupar de otro nido, ¿ya lo que te digo? Bueno, se vive una situación de nido, que significa una mujer se siente separada en relación con lo que necesita, que es el nido. El nido son los hijos. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Esta persona puede haber representado inconscientemente a un hijo también. Sí, muchísimo. Vos siempre fuiste la madre. El gran sufrimiento para nuestro inconsciente es un hijo. Y probablemente, ¿está acá esa persona? No. Pero siempre fue una persona muy conflictiva, ¿no? Pienso. Bien. Sí, raro. Bueno. Pero, para nuestro inconsciente es un hijo. Porque esa emoción ya está enraizada. Sí. ¿Por qué razón? Tu inconsciente te propone que conozcas a una persona y que te haga vivir esa insatisfacción. Siempre. Porque tenés un imán. Ese imán tiene que ver con la falta de maternidad de tu madre. Es la razón por la cual vas a maternar absolutamente todo lo que encuentres. La tengo a mi lado. ¿La tenés a tu lado a tu mamá? Y con esto del cáncer ahora sí sentí la protección de ella. Vino para eso. Claro, vino para qué. Porque es un llamado de atención a la propia madre. Porque ella no fue maternada tampoco. Ella no tuvo la posibilidad de tener una madre que le dé contención emocional femenina. No lo conoce ella. Por eso no ha sabido ella maternarte a vos. Ha sido un buen padre para vos. ¿Te das cuenta? Sí. Un buen padre para ella. Que ha tomado decisiones en su vida, que se ha puesto los pantalones, que ha sido independiente y que te ha guiado en la vida. Pero eso lo hace el padre, no la madre. Entonces vos no tenés una mamá, tenés un papá. Padre y madre, pero más padre que madre. Te vas a encontrar con un hombre en tu vida. Un hombre que haga de hijo. Un hombre que represente la parte femenina de tu padre. Es porque esta es la parte femenina de tu padre que la encontrás en él. Vos cuando estás con tu pareja, sentís que estás con la parte femenina de tu papá. Te hace sentir a vos como si estuvieras en un refugio de protección y seguridad. Y cuando hay un shock emocional y uno deja de gozar de esa sensación de seguridad y protección, se produce una ruptura de campo y un desequilibrio en el cuerpo y se biologiza. Y aparece un foco de neuronas modificado en tu cerebro que está produciendo modificaciones celulares en la mamá. Y eso pasa cuando todavía no estás superado el conflicto. Es asintomático. Cuando ya te estabas bañando, por alguna razón te habías relajado de una situación. Sí. Y esa situación es que probablemente volviste a solucionar el conflicto con él. Hacía poco. Entonces estabas bien. Y ahí aparece el síntoma del carcinoma mamario. ¿Te das cuenta? Entonces, conflicto de nido en términos de separación de un hombre que es como un hijo. Sí, totalmente. Ahora, solucionado el conflicto, aparece el síntoma. Antes de eso, ya había pasado otra situación emocional. Ya viviste otra situación emocional en tu vida. Sí. Que es el programa. Después la volviste a repetir con este hombre. Pero ya lo viviste antiguamente. Sí. ¿Te acordás con la misma persona? No. O sea, cuando el cáncer, cuando me operan de la mamá, lo viví con él. Ahora, con este de la cabeza, lo vivo con él. Y ahora, apareció hace dos semanas, otro más. Bien. Bueno, esas son, como te dije, todas las desvalorizaciones intelectuales, los choques de punto de vista, todo eso. Que lo vivís muy intensamente. Pero antes, has vivido una situación emocional parecida, que hablamos del conflicto de nido, con otra persona. Sí. Bien. Ese puede ser el programante. ¿Cuándo lo viviste? ¿Hace cuánto? ¿Te acordás? ¿Qué edad tenías? Desde muy chica lo sentí la falta de mi padre. Y con el papá de mis hijos. ¿Con el padre de tus hijos, que no es tu pareja actual? No, no. Estoy divorciada. Bueno, con el padre de tus hijos viviste la misma emoción. La volviste a repetir con tu expareja. Para tu inconsciente es exactamente lo mismo y está pasando lo mismo que pasó con el otro. Ahí tenés dos emociones iguales. Y si sacamos los ciclos, nos vamos a dar cuenta que todo el conflicto se reprodujo en un ciclo perfecto. ¿Te das cuenta? ¿Qué edad tenías vos cuando apareció eso, la adenocarcinoma? 46 años. 46. 46 dividido 2. ¿Cuánto es? 23. 23. ¿Qué te pasó a los 23? ¿Conociste a alguien? ¿Te casaste con alguien? ¿Tuviste un hijo? ¿Qué te pasó a los 23? No recuerdo. A los 23 no recuerdo. ¿Recordás alguna situación en la que te hayas sentido separada de alguien? ¿Algo? Sí, ahí lo recordé. ¿Qué se te viene? Me sentía como que mi marido se quería ir de mi lado. Ahí está. Primer conflicto. 23. 23 más, vamos a dividir 23, 23 por 2. 11 y medio. 11 y medio. ¿Qué se te viene de los 11 y medio? Nace una hermana con una discapacidad. ¿En donde vos sentís que tenés que maternar? No, donde yo lo que sentí, o sea, es como que conscientemente abandono porque ellos no tenían que... Listo, claro, ahí está. Mirá, vos tenías 11 años y medio, escuchá, nace una hermana discapacitada. Tu madre tiene que ser madre de esa niña. Sí. Vos te sentís desprotegida e insegura. Sí. No lo expresás. Ahí está el programa. Viste que viene la emoción, ¿no? Sí. Tenías 11 años y medio, no pudiste superar eso, la vida siguió. Entre tu madre y vos siempre hubo, en esos puntos suspensivos, ese conflicto. La vida sigue normal, una relación normal, pero quedó algo dentro tuyo, algo que lo has vivido vos. Sí. Entonces, 11 años y medio más, llegas a los 23, aparece un miedo a que se vaya de tu lado tu pareja. El papá de mis hijos. El papá de tus hijos. Ese miedo y esa emoción es exactamente la misma que has sentido a los 11 años y medio cuando comenzás a vivir la misma situación con tu madre. La emoción es la misma, aunque los acontecimientos sean distintos. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Pero la emoción es la misma. Entonces, ahí tenés 23. 23 es, habíamos dicho, ¿cuándo? 46 cuando apareció eso. Sí. Bueno, 23. Podemos dividir 23 más 11 años y medio. ¿Sí? Sí. ¿44 y medio? No, no, no. 24. No, cuando apareció el síntoma, mira, lo que vos viviste antes de que apareciera el síntoma, probablemente haya sido antes, porque el síntoma aparece cuando ya está la reparación. Sí. Entonces, 23. Vamos de nuevo, 23 más 23. 46. 46. ¿Es cuando aparece el síntoma? Sí. Bueno, está bien porque a los 46 es donde viviste la situación. A los 46 vos viviste una situación de miedo a la separación, el nido y todo. Eso es lo mismo. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Es la misma emoción. No hay diferencia. Bueno, esa es la emoción oculta, aquella que nunca has expresado y que por alguna razón se repite en términos de ciclo. Bueno, entonces eso es lo que vos venís a resolver. El programa materno que vos tenés es muy fuerte porque vos estás, para que sea funcional tu vida y vos no sufras por la falta de maternidad de tu madre, tenés que maternar sí o sí. Y la pulsión de maternidad atrae hombres, niños, que deben ser maternados. El sufrimiento cuando uno se siente separado de alguien puede ser de una madre que se sienta separada de su hijo, de su hijo simbólico. Esa es la emoción. No es me siento separada de un hombre porque fue mi príncipe azul. No, no, no. Es me siento separada de mi hijo porque él es el que me hace funcional a mí. Porque como yo tengo pulsiones maternas, entonces vengo para eso. ¿Te das cuenta? Sí. Y es lógico que tengas pulsiones maternas, es lógico, porque tenés un programa masculino. Y las mujeres de programa masculino son las que más sufren el hecho del nido. No tanto las mujeres de programa femenino, sino las de programa masculino, porque son las que más desean querer tener hijos y formar un nido y un hogar. Porque la cuenta pendiente es esa. Es el hecho de buscar la propia femenidad en el nido. Y es que muchas mujeres de programa masculino sufren inconscientemente, porque si bien son independientes, si bien la mujer sale a cazar el mamut, si bien la mujer es independiente y se pone los pantalones y es independiente, entonces está obligada a buscar a alguien para maternar. Nunca jamás una mujer de programa masculino podría subsistir durante mucho tiempo con un hombre de programa masculino, porque sería un combate. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio, un catalizador. Por eso aparecen los hombres de programa masculino que buscan a mujeres de programa femenino. Y mujeres de programa femenino que buscan a hombres de programa masculino. Y también puede alternarse de la siguiente manera. Hombres femeninos buscan a mujeres de programa masculino. Las mujeres de programa masculino van a guiar a ese hombre como si fuera el padre. Porque en el fondo esos hombres tienen ausencia de guía, tienen ausencia de autoridad. Esos hombres de programa femenino tienen ausencia de padre. Entonces buscan inconscientemente el padre en la mujer de programa masculino. Y es por eso que es funcional. Y la mujer de programa masculino busca la parte femenina de ella en él. Y la encuentra. Y es por eso que hoy por hoy verán ustedes caminar por las calles a hombres con cochecitos. A hombres que le hacen mimos a los niños, a los bebés. A hombres que están sosteniendo a los niños. Uno lo puede observar en el restaurante, por ejemplo. Y pueden notar un comportamiento en la mujer independiente. Entonces la mujer independiente está ahí siempre al margen. Y el hombre es el hombre amoroso, es el hombre que le da contención emocional a sus hijos. Y es que ella necesita inconscientemente a ese hombre. Porque cuando lo vio por primera vez, lo primero que dijo inconscientemente en su propio lenguaje fue este va a ser la mejor madre para mis hijos. Y esos son programas inconscientes. ¿Se da cuenta? Gracias Daniel. Gracias. Gracias.